Hola, soy Lucía Juivo Alvera Rausey, estudiante de Ciencias Ambientales, y vengo a hablaros sobre mi proyecto Natura, en colaboración con el proyecto Posidonia de la Fundación Oceanográfica de Valencia, en el que conoceremos a Posidonia Oceánica, una planta endémica, emblemática y frágil de nuestro mar, el mar Mediterráneo, en una situación de gran vulnerabilidad. A través de la metodología aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en proyectos, se elabora una secuencia de trabajo en el que los alumnos de cuarto de la ESO aprenden sobre la botánica marina, un área de conocimiento anualmente olvidada en las propuestas de educación, y realizan un servicio transmitiendo conceptos básicos sobre la especie Posidonia Oceánica y los ecosistemas costeros marinos que forman, a través de la elaboración de un proyecto para los de sexto de primaria. La secuencia de trabajo consta de una sesión de presentación, como actividad de animación y motivación, junto con cinco sesiones formativas para el alumnado de secundaria, y finalmente la aplicación del proyecto al alumnado de primaria. Se utiliza Posidonia Oceánica como recurso didáctico para aumentar la conciencia ambiental, fomentar las buenas prácticas, disminuir el efecto de la ceguera hacia las plantas y abordar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entre las actividades de formación que se realizaron con el alumnado de secundaria destacan las clases teóricas interactivas con presentación Powerpoint para adquirir los conocimientos necesarios para ejecutar el proyecto, un juego de rol donde fueron protagonistas para resolver un problema ambiental mediante el debate, un Jamboard o pizarra digital cooperativo para trabajar el pensamiento visual, una actividad grupal de crear su propia red trófica para comprender la biodiversidad que habita en las praderas y finalmente una visita guiada por las instalaciones del Oceanographic de Valencia, en la que incluye la realización de un experimento científico en el laboratorio que consistió en el análisis de mesoplásticos de muestras reales de Posidonia. Para preparar el proyecto a primaria se les dieron las herramientas y orientaciones necesarias para que fueran ellos quienes idearan una propuesta creativa y crearán su propio contenido y material didáctico. Se llegó a la decisión de que el proyecto se tratara de una feria de ciencias con nueve puestos donde el alumnado de primaria trabajarían distintos aspectos de Posidonia Oceánica como se muestra en pantalla. Finalmente, el proyecto se llevó a cabo en el patio del colegio donde cada puesto integraba diferentes actividades interactivas para sexto de primaria en los que destacan una representación teatral, la realización de juegos y el uso de manualidades. Esto es todo y espero que os haya gustado, muchas gracias.